Tendremos una seguida de temblores, se avecinará algún tipo de movimiento sísmico mayor. Enjambre sísmico. Claro, hay mucha especulación respecto a esto, el enjambre sísmico, el movimiento de las placas, y se empieza a analizar por sectores, ¿no? La zona norte, la zona centro, la zona sur, hace cuánto no había un movimiento mayúsculo en esa área. Y evidentemente, aunque estemos muy acostumbrados, estamos más que habituados a los movimientos sísmicos, aquí cuando hay, qué sé yo, un temblor de grado 5, ni nos movemos, digamos, estamos habituados. Y en otros lugares hemos visto que se considera terremoto para muchos. Bueno, sin embargo, hay algo de preocupación, o al menos la pregunta, ¿no? Si tiene que ver con el cambio de clima. Bueno, hay muchas cosas. Este fin de semana tuvimos dos sobre seis grados. No sé si tú sentiste alguno de ellos, Lucho. Sí, el del sábado de la noche creo que fue. Sí. El sábado de la noche es el que fue cerca de Pichilemu, ese sí lo sentí. El otro no, no lo sentí tanto, pero sí estuve viendo. Claro, después me puse a ver las declaraciones, que de inmediato aparece el profesor Barrientos de sismología, explicando siempre tan lúdico, además. Ah, ya, aprovecho de saludarlo también. Siempre tan lúdico y explicando cuál es la situación. Y siempre queda esta duda de dónde todavía quedan zonas que se libere energía. Claro. Es que, bueno, es parte de la naturaleza humana, ¿no? Tenemos que tratar de buscar explicación o de intentar controlar las cosas. Pero hay elementos como estos de la naturaleza que son incontrolables. Mira, ahí está parte de los resultados que dejaron algunos de los movimientos. Esas son imágenes de archivo también mezcladas, las que hemos puesto en esta nota. Pero queremos revisar una nota en conjunto acerca de estos movimientos, de qué pueden generar y luego lo vamos a conversar acá a la vuelta también. Porque puedes sentir tal vez cuando sigue bien. Se sintió con bastante movimiento en realidad. La verdad, tengo bastante susto. Sigue el temblor. Son algunos de los registros que dejó el sismo de magnitud 6.1 que sorprendió a los habitantes de la zona centro del país la noche de este sábado. Y se sigue moviendo. Muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Algunos estaban compartiendo con su familia cuando ocurrió el movimiento telúrico que tuvo epicentro al noreste de Constitución, pero que se percibió desde Valparaíso hasta el Bío Bío. Permanentemente la placa de Nazca se está acomodando bajo la placa sudamericana. Y esos son los temblores de menor magnitud, como el de anoche, por ejemplo, o el que ha ocurrido recientemente hacia el norte, en la región de Coquimbo. Un temblor que se suma a otro ocurrido en las últimas horas en la región de Coquimbo, que alcanzó una magnitud de 6.4 Richter, tiene en relación ambos eventos. La distancia geográfica hace que sea muy extraño o casi imposible que tenga algún tipo de relación. Lo otro, el tipo de foco o mecanismo que tienen de que uno es entre ambas placas y el otro está ocurriendo dentro de una placa. Y aunque ambos episodios son independientes, de todas maneras han generado cierta alerta en algunas personas que incluso se están preparando en caso de algo mayor. Su agua en caso de cualquier cosa, en el edificio que yo vivo, vive de tercera edad, si hay que ayudar en algo, también hay que subir a bajar a la gente. Usted no sabe si va a ser muy fuerte, si va a ser despacio. Y es que pese a que no es un encambre sísmico, los expertos sí advierten que no debemos dejar de estar alerta. Hay que fortalecer la red de monitoreo, hay que fortalecer la formación de capital humano avanzado. Terremotos, por ejemplo, como el del Maule, del 2010, es muy difícil que se repita un terremoto igual, de las mismas características en el corto plazo. Pero también pueden ocurrir tan problemas de magnitud 8. En el extremo norte del país, entre Iquiquito y Copilla, en la región de Atacama y entre Los Vilos y Pichilemu, son zonas de atención para los expertos. Evidentemente, como decía, queremos tratar de controlarlo y controlá, del entender por qué pasa, cuándo va a venir el próximo sismo y es muy, muy complejo. Para eso, los expertos nos acompañan don Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Tenemos varias preguntas, pero queremos responderlas a la vuelta a esta pequeña pausa comercial. Nos vamos a separar brevemente y conversamos contigo y seguimos con Lucho Galdés también en Contigo en Directo. Quédense con nosotros acá en Chile. Visio para celulares, las 24 horas. Servicios 007 están para responder. Con nosotros acá en Contigo en Directo. Luis Ugalde nos acompaña desde que empezamos el programa y también se nos suma Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional. Sergio, gracias por estar con nosotros. Bueno, la primera pregunta. Es muy difícil tratar de vaticinar el futuro y lo que va a pasar, ¿no? Uno podría tener algún indicio, pero saber cuándo va a ser el próximo terremoto es solamente terreno de la especulación, ¿o me equivoco? Por el momento, así es, y no sabemos si en el futuro se podrá lograr. Pero en este momento no hay mecanismo, no hay un método, una manera de poder predecir terremotos que esté científicamente aceptada por toda la comunidad. Así es que en este momento no se pueden pronosticar los sismos. Ya, pero no es para preocuparse, es dentro de lo normal haber tenido dos sismos sobre seis grados durante el mismo fin de semana, ¿no? Es habitual. La gente, por supuesto, dice, o los más preocupados dicen, ¿no?, se viene uno más grande. Bueno, hay que considerar que en la historia sísmica de Chile, Chile ha mostrado aproximadamente un terremoto de magnitud 8 o superior cada 12 años en el país. Eso es una productividad sísmica muy alta. Y por cada sismo de magnitud 8 hay 10 sismos de magnitud 7 y hay 100 de magnitud 6 y hay 1.000 de magnitud 5. Así que ustedes se pueden imaginar el número de terremotos que están ocurriendo permanentemente en el país. Y nosotros estamos registrando sobre 600 sismos mensuales de magnitud 3 o superior. Pero eso no es, solo para entenderlo, son estadísticas, ¿no? Sergio, aquí no hay matemática exacta. Uno podría decir, por ejemplo, como tú dices, si es que sacamos la cuenta de la historia, cada 12 años tenemos en distintos puntos del país un sismo sobre 8. Ahora, uno dice, el último grande fue ¿cuándo? ¿El 2010? Estamos en el 2020. ¿No es así de matemático que si quedan dos años para que tengamos otro terremoto igual, ¿no? En la zona centro, por ejemplo. No, no, sí, toda la razón, toda la razón. Es un promedio de los últimos 450 años. Porque en realidad, en los últimos 10 años, por ejemplo, ha ocurrido el terremoto del 2010, que fue un maitú 8,8, el terremoto de Iquique de abril del año 2014, un maitú 8,2. Ah, se nos cortó Sergio, ¿no? ¿Estoy perdido? Yo no lo escucho. No, se nos cortó. Bueno, Lucho, tú estás con nosotros. Estábamos hablando a propósito del promedio, que es verdad. Yo no lo escucho, a tratar de responder y tampoco queremos caer en el facilismo de decir, sí, es probable. Porque lo que hacemos o lo que se hace en estos casos, por lo general, es tratar de prever algo que es impredecible, como nos estaba diciendo Sergio. Por lo mismo, se cae la especulación. Eso puede llevar al temor, ¿no?, de la población. Y evidentemente no es la idea. Solamente constatar, como decía él, que esto es exponencial. Así como hay 1 cada 12 años sobre 8, hay más sobre 7, 1.000 sobre 5, que es muchísimo. Entonces, esos son los terremotos, perdón, los temblores que uno siente de manera habitual. No imperceptibles, pero no preocupantes, porque somos un país muy ávido a movimientos telúricos, ¿no? Estamos habituados, acostumbrados a sentir telúricos. Toti, la pregunta que le hacías a Sergio Barrientos, yo recuerdo por lo menos haberse la hecho unas 30 veces, de todas las veces que me ha tocado ir a simbología, de si se puede predecir algo. Y la respuesta de Sergio Barrientos es siempre la misma, de que da a entender de que es imposible predecir, sino que lo que se puede es tratar de leer en algo las estadísticas. Claro. Y él daba un dato que le quería aprovechar de preguntar, si es que después se puede conectar o si le puedes preguntar tú, el caso de lo que fue el terremoto de Arika y Quique del 2014, 2015, no recuerdo muy bien. Porque me acuerdo que en esa oportunidad tembló mucho antes de ese terremoto. Hubo varios sismos previos a ese terremoto, y después vino el terremoto grande. Me acuerdo que incluso hubo canales de televisión que estaban allá por esta seguidilla de sismos. Y por eso se pudo informar tan rápido esa situación. Entonces, ese, siempre me acuerdo que se habló que fue como un caso de estudio, bastante importante porque se pudo tener la seguidilla de situaciones que ocurrió para finalmente desencadenar en un sismo mucho mayor. Entonces, si eso se ha podido repetir, la duda que me quedaba a mí también es si es que eso se ha podido volver a hacer. Y me dicen que ya está Sergio Barreto. Sí, pregúntale a Marlucho, pregúntale, pregúntale. No sé si le pregunto yo. Dale tú. Sergio, ¿cómo está? Buenas tardes. Lo estábamos comentando recién con Humberto. El caso del terremoto del 2015, si mal no recuerdo, que es de Iquique, Arica. Me acuerdo que esa vez se pudo ir monitoreando, bueno, se van monitoreando todos, pero se monitoreó una serie de movimientos y que después desencadenaron, al parecer, en este movimiento mucho mayor. ¿Se ha podido ver una situación similar nuevamente? Bueno, eso exactamente comenzó para el terremoto de Iquique, el año 2014. Hubo un sismo, el terremoto ocurrió el primero de abril y el 16 de marzo ocurre, es decir, dos semanas antes, ocurre un sismo de Maytú 6.7 en la misma región, en la región epicentral. De modo que hay ciertos, y después de 6.7 hubo muchos sismos que algunos de ellos incluso fueron percibidos por la población en ese intertanto de las dos semanas, antes de que llegase el sismo de Maytú principal. Y hay sismos en otras partes, por ejemplo, el terremoto de 1985 en Chile central, también mostró un comportamiento parecido. Es decir, unas dos o tres semanas antes del sismo principal, que fue el 3 de marzo de 1985, hubo sismicidad que pudo ser percibida por la población de la costa. De manera que hay ciertos sismos en Chile que presentan una cierta anomalía, se empiezan a preparar, hay una sismicidad precursora. Pero no siempre es así. Como tampoco, hay mucha sismicidad que después no se desencadena en nada, sino que hay una sismicidad que parece un enjambre y luego se declina y no se siente, no hay ningún terremoto importante posteriormente. De modo, por eso es muy difícil usar ese, solamente ese indicador como precursor, porque no se sabe en qué va a desencadenarse. Sí, Sergio, en ese sentido... Sergio, y sobre eso mismo, por ejemplo... Dale, dale, Lucho. Muy breve, Toti. Sobre eso mismo, la cuarta región, que por ejemplo tuvo una liberación de energía importante en el 2017, si mal no recuerdo, en el 2016, que fue el terremoto. Pero después de eso, han venido varios sismos importantes. El 2019 hubo uno cercano a los 7 grados. Hubo ahora otro, 6-7 a la altura de Tongoy. ¿Va un poco también en esa línea? ¿Esa zona todavía tiene que liberar más energía? Sí, lo que ocurrió en el año 2015, en septiembre del año 2015, fue una liberación de energía sísmica del orden de un magnitud 8.3, 8.4. Es un terremoto importante, un terremoto grande. Y ese sismo, o lo que sucedió en ese sismo, es el desplazamiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana por un sector del orden de unos 100 kilómetros de longitud. Un poco más de 100 kilómetros. Entonces, las zonas que no se desplazaron, porque esto no se desplaza la misma cantidad, la placa de Nazca no completamente, sino que unos lugares lo hacen más que otros. Y en esos lugares donde hay diferencia, entonces se generan ciertos estreses que las réplicas empiezan a aparecer. Y también en los extremos, es decir, en el extremo norte, muy cerca de la península, o la punta de Lengua de Vaca, que es donde está Tongoy aproximadamente, muy cerca de Tongoy, y también en la parte sur, cerca de los vilos, que son los extremos de la falla que se activó el año 2015. Entonces, hay mucha simicidad en los extremos y también en la parte interna, donde hubo cambios de tensión muy importantes. Entonces, es natural que siga habiendo simicidad en esa región. Lo mismo que con el terremoto del Maule de 2010, es que se extiende de la península de Arauco hasta la zona de Pichilemo aproximadamente, que es el lugar donde ocurrió el último sismo que sentimos el fin de semana pasado, recién pasado. Sergio, pero a diferencia de la que tú nos narrabas que ocurrió en el norte, en el mismo epicentro, dos semanas antes, y tuve un temblor fuerte, lo normal, lo más habitual, es que ocurran movimientos sísmicos que disipen esa energía y no que antecedan a un terremoto o a un movimiento mayor, ¿no? Lo más común, lo más común en las secuencias sísmicas es que ocurra un sismo mayor con sus réplicas posteriores. Eso es lo que sucede en la mayor parte de los casos. Ahora, hay algunos sismos que tienen esta simicidad precursora y lamentablemente todavía no los podemos diferenciar. No sabemos cuáles son los que presentan esta actividad precursora. Y otros sismos en otras partes del mundo han presentado el mismo comportamiento. Pero también se dan los casos en que existe una sequidilla de sismos que uno considera que podrían ser precursores y después no pasa absolutamente nada. Como también hay sismos que se presentan sin tener nada de simicidad precursora. O sea, están todos los casos, todas las combinaciones posibles existen y las más probables son aquellas que o las más posibles son aquellas que no tienen simicidad precursora. Y respecto al movimiento, Sergio, tiene que ver por nuestra ubicación geográfica o también porque hemos aprendido y hemos construido mejor infraestructura que haya sismos, por ejemplo, de 5 grados que no los sentimos o que no son percibidos de manera fácil. En otros países hemos visto que un sismo de 5 grados es sentido como un terremoto. Se mueve todo y por supuesto genera temor en la gente. A nosotros no nos pasa eso de manera habitual. Es poco frecuente. Sí, yo diría que además importa mucho, importa mucho el... Hay varias maneras de responder a esa inquietud, pero lo que importa mucho es la profundidad del evento. La profundidad del evento si es un evento muy superficial, como ha sucedido, por ejemplo, en Haití el año 2010 o como ha sucedido en Italia recientemente o en Nueva Zelanda con sismos muy superficiales que ocurren a menos de 10 kilómetros de profundidad eso localmente causa mucho daño o lo mismo que ha sucedido en Turquía no hace mucho... en el mar Egeo no hace mucho... hace unas semanas atrás. Causan mucho daño porque las ondas sísmicas no tienen distancia, no recorren un camino largo para poder atenuarse. De modo que si las construcciones están muy cerca de la falla de que se activa entonces y ese movimiento es más o menos grande digamos, en magnitud 6 o 7 entonces lo más probable es que sufran algún tipo de daño. En el caso de Chile los sismos están ubicados o bien muy lejos los superficiales están ubicados muy lejos de la costa del orden de unos 80, 100 kilómetros o bien en profundidad si están bajo la costa y están a unos 30, 40 kilómetros de profundidad o incluso más si están un poquito más hacia el interior. De modo que esa distancia de 30, 40 kilómetros hasta la superficie permite que las ondas se atenúen por lo menos se filtre las altas frecuencias y eso hace que el daño o el movimiento en la superficie no sea tan grande. Y además se agrega esto y por eso yo decía que se puede responder de varias maneras se agrega esto el hecho de que a raíz de tantos sismos que han ocurrido en el pasado en nuestro país nuestros ingenieros están diseñando han diseñado han aprendido a diseñar y a construir edificios que puedan resistir lo que hasta el momento hemos enfrentado en el pasado con tantos daños y consecuencias nefastas en el pasado. Sí, es bueno que hayas puesto el ejemplo de Turquía que fue el más reciente del que tenemos memoria no de un movimiento potente que destruyó gran parte de lo que había ahí fue el 30 de octubre 21 kilómetros de profundidad toda la razón fue un terremoto que no tuvo una profundidad tan amplia y por eso también su nivel destructivo. Se nos va el tiempo Sergio Barrientos muchas gracias por atendernos como siempre y por aclarar nuestras dudas a este respecto. Un abrazo.